Y la bebecita bebeli Y el bebe Acállate we Pinche madre we No we Me quito el arma Estos wey Pum God damn bro La que acabo de hacer Güey la que le acabo de hacer Pinche pato donald este Si pues no te cambia eso wey Nada wey Nada nunca te saca Si es para Audio no Si es para probar conexión ahí si wey Güey la que le acabo de hacer Este vato lo voy a guardar Como voy a subir toda la partida chingas wey Porque me la están pelando Nivel Quesadilloso wey Top 1 Kylo Ren de México wey Y si puedo mundial Uy casi le ve Ah buena Se la pelamos wey Nos bailó wey Nos bailó wey El vato Mi chico